La calidad ética de la información es fruto en último análisis de conciencias atentas, no superficiales, siempre respetuosas de las personas, sea de aquellas que son objeto de información o de los destinatarios del mensaje. Con estas palabras, el padre Pedro Ortiz, director del Instituto de Ética Aplicada de la Universidad del Turabo, condenó la publicación del video donde se muestra al licenciado Arraiza solicitar ayuda para su esposa, la fiscal Francelis Ortiz, que había sido en ese momento herida de bala en la entrada de su residencia. Sobre el manejo de la información, el dolor ajeno y la ética, conversamos a fondo precisamente con el padre Pedro Ortiz. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Saludos por la invitación, gracias y saludos a los amigos televidentes. Y Radio Escucha se nos están oyendo por internet y a lo mejor están haciendo algo en su casa, por supuesto, claro que sí. Es el tiempo que uno lleva en radio. Claro, eso siempre nos ocurre. Lo primero que le pregunto es si tuvo la oportunidad, por alguna razón, de ver este video. Sí, definitivamente vi el video, no en televisión, lo vi a través de las redes sociales, en Twitter, que un colega periodista lo subió. Y me pareció extremadamente alarmante, no solo para mí, sino de inmediato por las reacciones y los comentarios continuos, muy seguidos de la gente, y no solamente de la gente de las comunidades, sino de líderes del país, de distintas organizaciones. Pero yo me pregunto, en este caso estamos hablando de personas conocidas, en el mundo de los abogados y abogadas, todo el mundo sabe, y en el país, quién es el licenciado Arraiza. Pero todos los días vemos información en distintos medios de comunicación, imágenes fotográficas o imágenes de video que son mucho más crudas que esas. Claro, fíjate que... No hay tanta condena. Sí, yo por lo menos estoy en récord en el país, tanto con mis estudiantes de periodismo, estudiantes de periodismo de la Universidad del Turabo, en el programa de comunicaciones y en otras universidades, como públicamente, a través de las redes y en los medios que he participado, he hecho este mismo tipo de análisis en todos los casos que he podido. Sin embargo, yo quise destacar, y así comienzo mis planteamientos ayer en las redes, anoche, y hoy en algunos de los medios, haciendo especial énfasis que esto ocurre, como bien dices, en muchos casos en Puerto Rico. Lo que sucede es que por la notoriedad del caso, pues entonces adquiere mayor relevancia. Además que tiene otras implicaciones. Es una cuestión bien multifactorial aquí, ¿verdad? Precisamente por las personas que han sido víctimas de esta tragedia. ¿Cuáles son esas otras implicaciones? Mira, ahora mismo nosotros estamos pensando en, por ejemplo, no solamente en las consecuencias que esto tiene en los familiares de Franceli, ¿verdad? La fiscal que perdió la vida, sino en su esposo. Su esposo, además de ella, hacer el trabajo que hacía, de mucha responsabilidad en el sistema de justicia en el país, su esposo, el licenciado Reiza, es uno de los activistas sociales más importantes y más destacados de Puerto Rico. No solamente en términos de situaciones y de situaciones muy complicadas a nivel social en el país, sino a nivel internacional. De alguna manera esto tiene su relevancia y nos toca muy de cerca porque están tocando una voz que es bien importante para Puerto Rico. Y hay otra voz bien importante en esas imágenes. Claro. Y hay una menor ahí que está en medio de toda esta situación tan difícil, ¿no? Y que cinco, diez años después quizás entra a una red social y puede ver ese video. Y no solo eso, los niños de cinco añitos ya tienen, ¿verdad?, una capacidad y están tan alerta. Y sus amiguitos y amiguitas también, al verlo, al ver las noticias, ¿verdad? Porque esto no se le ha podido ocultar a ninguno de los otros amiguitos o niños o niñas de cinco, seis, siete años en el país. A cualquier familiar y a cualquier menor que sea víctima, directa o indirectamente, de un acto violento. Ya sea porque su padre o su madre ha sido asesinado y se ven las imágenes. Exacto. Yo pienso en eso. Pero entonces, Mardelli y amigos televidentes, tenemos que ubicar esto, contextualizar un poco. Mira, a mí me parece, la preocupación mía desde la perspectiva ética en el periodismo aquí, es en lo relevante que tiene que ser el tratamiento de la noticia. Que no es nada más desde que tú llegas con la nota a la sala de redacción. Es que se inicia desde el nivel de conciencia crítica y de conocimiento de la realidad y del contexto económico, político y cultural y de crisis social que es Puerto Rico o que es cualquier nación que debe tener de conocimiento el periodista. Y luego, todo ese camino, ese trayecto que tiene las implicaciones de la edición. La libertad de expresión, que es un valor importante, está en nuestra constitución. Hay quien podrá decir, pero es que aquí hay libertad de expresión, hay libertad de prensa, podemos publicar. Pero entonces, ¿la ética es ese freno a la libertad de expresión en determinadas circunstancias? La ética no es un freno. La ética es la misma experiencia de la relevancia de la vida. O sea, nosotros cuando hablamos de la ética tenemos que hablar de que, en este caso, la ética mediática, los medios deben ser responsables en el sentido de promover la armonía social de los pueblos y el respeto a la calidad de vida de los seres humanos. Si eso no se hace, si no se cumple con eso tan básico, entonces algo está fallando radicalmente en el tratamiento de la noticia. Y yo creo que en esto no es nada más responsable el periodista, es responsable la empresa comunicacional, que ese es el gran peligro por la cuestión de los llamados ratings. Entonces, un poco nuestra convocatoria es a que miremos esto con mayor detenimiento y no nos sintamos como presionados porque tenemos que llevar la nota y ponerla a funcionar, sobre todo en los medios electrónicos, para que salga al aire antes que cualquier otro canal de la competencia o cualquier otra emisora de radio. Yo creo que esto tiene que validarse la persona en sí misma en cuanto a lo que tiene como valor y dignidad. Si se pierde la capacidad del periodista y de la empresa comunicacional de respetar la dignidad humana, en lo personal y en lo colectivo, hemos perdido la posibilidad de hacer buen periodismo en el país. Y cuidado, y si hay un contubernio de una institución o una empresa privada o una institución de gobierno con un canal de televisión o con una emisora, peor es porque entonces en ese sentido, si eso fue así, no hay libertad de prensa. Momento de reflexión profunda. Definitiva. En relación al periodismo en Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Amigos, pasamos con Ramón Enrique. Tras la pausa se realizan hoy pruebas a primeros convictos que podían demostrar su inocencia gracias a la recién aprobada ley de análisis de ADN post-sentencia. En breve. Gracias. Gracias.